El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, conversó este lunes con la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Moines, en la provincia oriental china de Anu, Wang. Eso dijo que los lazos bilaterales han entrado en un nuevo capítulo desde que China y Panamá restablecieron relaciones diplomáticas hace ya cinco años. También señaló que los dos países deben fortalecer la alineación de las estrategias de desarrollo y formular planes para una cooperación de alta calidad. La franja y la ruta china está dispuesta a compartir oportunidades de desarrollo con Panamá y ayudar al país centroamericano a lograr un desarrollo diversificado y le da la bienvenida a más exportaciones de calidad de Panamá. Moines, por su parte, agradeció a China por su apoyo a Panamá en la lucha contra la pandemia de la COVID-19 y aseguró que las economías china y panameñas son altamente complementadas y la cooperación programática entre los dos países ha resultado fructíferamente. Ahí están las imágenes de este primer encuentro. Recordemos que hoy la canciller panameña inicia esta visita oficial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!